Bienvenidos una vez más a Original Script, este es un espacio de análisis y creación cinematográfica. Si a ti lo que te gusta es el cine y la producción audiovisual, este es tu lugar, suscríbete al canal. Hoy en nuestra sección de reseñas hablaremos de la película El Poder del Perro. Recientemente se han dado a conocer las películas nominadas para los premios de la Academia 2022, entre ellos la cinta El Poder del Perro lidera la contienda con 12 nominaciones en total desde aspectos técnicos hasta actuaciones. Esta película producida por Netflix puede percibirse como un western con fundamento en la exploración de sus personajes, pero que termina dando un giro argumental, explorando una vertiente mucho más de thriller psicológico. Hacemos la advertencia que la siguiente reseña incluye spoilers. El guión de esta película se encuentra basada en la novela del mismo nombre del autor Thomas Savage de 1967, quien a través de esta obra relata parte de sus propias experiencias al crecer en un rancho en Montana. Aunque dicha obra basa algunos de sus aspectos en su historia, hacemos mención que la misma es ciencia ficción, ya que tanto los personajes como los giros argumentales son inspiración de su autor. La trama se basa en la historia de los hermanos Bourbon, Phil interpretado por Benedict Cumberbatch y George por Jesse Plymouth, ambos dueños de un rancho ganadero en Montana de los años 20. El argumento nos deja ver que ambos son bastante adinerados y aunque tienen la posición económica, Phil se muestra como un ranchero que no se preocupa por sus modales, apariencia ni cuidado físico, todo lo contrario de George. Como detonante del primer acto e inicio del segundo, Peter y George con todos sus trabajadores se hospedan en la posada del personaje de Rose, interpretado por Kingston Dunst, y su hijo Peter, interpretado por Cody Smith McPhee. Durante la estadía de los hermanos Bourbon, descubrimos un desdén por parte de Phil a Peter. Esto desencadena que Rose se sienta más vulnerable y genera una conexión emocional con George. George y Rose formalizan su relación ante la desaprobación de Phil. El personaje de Phil se muestra siempre como agresivo hacia ella y a su hijo. En algunos casos esta agresividad se puede percibir como un resentimiento provocado por el alejamiento de George. Cuando Rose se muda a casa de los hermanos, Phil se encarga de acosarla de una forma más psicológica que física. Esto provoca que Rose encuentre en la bebida una distracción y sobre todo una forma de escape de la presencia de Phil. Cuando Peter hace su arribo a la granja después de asistir a una escuela de verano en donde se encuentra estudiando medicina, encuentra a su madre sumergida en el alcoholismo, provocado por el desdén de Phil. En ese momento el argumento toma un giro, ya que nos muestra al personaje de Peter que no se inmuta ante las agresiones verbales de los trabajadores del rancho. Por el contrario, inicia una amistad con Phil, después de que él mismo lo encuentra en una situación comprometedora. Esta amistad causa una consternación en Rose, quien no quiere que su hijo esté cerca de Phil. Phil comienza a fabricar una cuerda para Peter, trenzando cuero crudo y ayuda a Peter a aprender a montar a caballo. Hay un dato importante y es que desde el inicio de la historia nos muestran que algunos de los torneros del rancho han muerto a causa del ántrax, una enfermedad infecciosa. Este dato es importante ya que hacia el final del segundo acto vemos como Peter destaza el cuero de uno de los torneros muertos. Más tarde, Phil lleva a Peter a cabalgar para reparar una valla y mientras juegan con un conejo, Phil se hace un corte profundo en la mano. En un arranque de locura, Rose regala todos los cueros de Phil a unos nativos. Esto se encadena a toda la furia de Phil, quien se ha quedado sin material para finalizar la cuerda de Peter. Peter amablemente ofrece a Phil el cuero que él logró conseguir sin que él explique profundamente la fuente de procedencia. Hacia el final vemos como Phil concluye la cuerda con dicho cuero. Al día siguiente, él enferma gravemente y antes de que George lo lleve a ver un doctor, Phil insiste en entregarle la cuerda a Peter. En este plano se muestra la devastación física y emocional del personaje de Phil, en contraposición al primer plano del film, en donde vemos a Phil vigorizante. Phil fallece poco después. Peter no asiste al funeral. En su lugar, encuentra y lee un versículo de la Biblia en su casa. El versículo que lee es el Salmo 2220, el cual dice, Libra mi alma de la espada, mi querida del poder del perro. En este momento observa desde su ventana como Rose, ahora sobria, regresa con George del funeral. Sonríe al verlos compartir un beso. Esa sonrisa establece la vinculación directa de Peter con la muerte de Phil. El personaje de Peter, de una forma maquiavélica, logró gestar un plan en donde se aprovechó de las debilidades de Phil para acercarse a él y con base en ello poder tener acceso a elementos que permitieron provocar su muerte. El cuero que él amablemente ofreció a Phil y la infección en su mano que provoca al Antrax fue lo que lo lleva a la muerte. El deshacerse de Phil implica la tranquilidad mental de Rose, su madre, y él hizo todo lo posible para que así fuera. Aún así, le costará la vida a Phil. Con Phil fuera del camino, tanto su madre como George parecen recuperar su tranquilidad. Esta obra dirigida por Jane Companion nos muestra una versión de western ligada a un thriller psicológico muy intenso, en donde podemos destacar elementos de dirección de fotografía, dirección de arte y banda sonora. Las pistas musicales han sido elegidas con tal minuciosidad para provocar giros de tensión en el espectador. Una película sumamente recomendable para esta temporada de premios. ¿Qué te pareció El poder del perro? ¿Ya la has visto? De ser así, deja tus opiniones en el espacio de comentarios. Dale me gusta y comparte este video. Nos vemos en una próxima ocasión.